Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer la review de la Main Mantis MS-7. Lo primero que te quiero mostrar es la funda. O sea, mirá. Funda rígida, a prueba de todo golpe, con mochilita. ¿Sí? Con las dos poronguitos de la mochilita. Si sos un pibe que anda en bici como yo todo el día, te calzás la guitarra al hombro y te vas para la sala de ensayo. Y mirá, 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 mirá. Abrís ahí. Abrís el cierre. Y mirá lo que tenés adentro. ¡Ecuentía! Tenemos micrófonos Simur Duncan, Set Nazgul y Sentient. Nazgul y Sentient. Puente Hipshot Fixed. Me encanta este puente, chabones, lo más cómodo que hay. El cuerpo de Fresno, vos mirá cómo se ven las vetas. Ahora lo voy a mostrar del otro lado. Pero mirá lo que están esas vetas, papá. Mirá, mirá. Con ese color rojo. Ne, 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 ne. Muy bueno. La trastera. La trastera, pará, que no quiero decir boludeces. Es de Wenge. Linda madera, oscura, cómoda, que se desliza. Mirá, mirá esta tapa. Mirá. Mirá lo que es. Na, 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 na. Ahora la doy vuelta, eh. Escala 25 y medio. Mirá de atrás. Mirá de atrás. El pote Hipshot. Mirá. Mirá. Mirá lo que es esto, boludo. Na, na. Tiene el loguito ahí en la tapa de atrás atornillada. Sí, ahí se ve la incrustación entre las dos maderas. Y fíjate que el mástil tiene dos maderas distintas. Ahora pasamos a las clavijas. Pero fíjate, el mástil tiene guayubira y maple. Ahí tenés. Para vos, justo. Y después acá, las clavijas son Hipshot Locking. Fíjate que tiene, a ver si puedo enfocar bien, las trabitas. ¿Eh? Una manteca esta guitarra. Vamos a escuchar cómo suena. Ahí nomás, mirá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video